A ver, yo no me voy a ser el santo, no voy a decir que yo siempre confío en la Gamergy Pero yo seguramente fui la tercera persona que siguió la cuenta Cuando yo me di cuenta que iba a ver una Gamergy en Panamá, fue el primer día que ellos salieron Ellos no habían subido ni video, ellos no habían subido nada ¿Qué fue? Que yo ya conocía la Gamergy de Argentina Ya yo había visto que era una Gamergy Y personalmente les escribí a la cuenta Les escribí a la cuenta de la Gamergy, es un facto Miren que yo les escribí el 9 de julio Y les pregunté, hey, mi nombre es Seth, streamer y corto de contenido Les escribo porque estoy haciendo un corto documental sobre Gamergy de Centroamérica y Panamá Soy panameño y hace unos minutos buscando información Me enteré que están haciendo este evento en Panamá sobre gaming y me quedé intrigado Me gustaría saber si hay posibilidad de tener información del evento O hablar con algún responsable del mismo Estaría bueno conocer el alcance real del evento Ya que me ayudaría mucho en mi investigación De igual manera trabajo de mano con Panamey por Academy Y soy actor presidente presente de la Federación Panameña de Puerto Electrónicos Entonces creo que podría ser interesante poder conversar con alguien Y intentar conocer más de esta gran iniciativa Ahí está, yo le escribí el 9 de julio Eso fue hace como 3 meses Todos los creadores iban a tener algo Algún espacio, alguna cuestión Y personalmente A mí me metieron en algunos grupos De cuestiones de la Gamergy Organizativamente yo no sé qué tal haya sido Yo no estoy organizando eso No organicé nada de eso Y no tengo nada que ver con la organización Pero yo vi que organizativamente Seine no estaba lista O sea, como que no estuvo organizado Al 100% Por poner un ejemplo No fue la mejor organización Pongamos el ejemplo No quiero decir yo que fue una porquería Porque no fue una porquería Pero ciertamente Tuvo una organización O sea, su cosita Como todo, todo Todo su cosita al principio Yo personalmente me cansé de esperar Algunas respuestas que nunca recibí Y yo me salí de todos los grupos de esa vaina Me cansé de estar en esos grupos Porque la verdad es que no hablaban nada No se decía nada Y yo dije, bueno Este evento no dice nada No quiero verme relacionado con esta vaina No quiero ir Yo no había querido ir a la Megacom Por temas personales y de trabajo Yo terminé yendo a la Comic Con Gracias a Michem Porque me pagó el boleto Y en este caso Dos días antes de la Gamergy La gente fue a probar las computadoras y vainas Ahí fue donde yo Me cambió la mentalidad Acerca de la Gamergy Yo no soy un hater O procuro no ser un hater Pero yo sí soy bien referente a mi opinión Si yo tengo una opinión Me tienen que hacer cambiar la opinión Yo no voy a hablar ni bien ni mal Porque yo no ando mamando a nadie Cuando yo vi como estaba seteado el lugar Porque me mandaron fotos Me estaban hablando Chan Aseki estuvo jodiendome Todo el fin de semana para que fuera Y cuando me mandaron los videos Yo vi el stage Yo dije que chucha Se nota que estos manes quieren meterle duro A mi me gustó mucho como se veía el stage Cuando yo estoy casi 72 horas antes Yo estaba hablando con Slothic Con Mark y con Kaiosama Y estábamos hablando del evento Que pin, que pan, que pin, que pan Ellos tenían sus actividades Pero yo no quería ir Yo estaba cerrado Que yo no iba a ir para esa baile Que yo no iba a ir Que yo no tenía boletos Que yo no tenía nada Que yo no quería ir Que yo no iba a estar perdiendo mi tiempo En esa vaina Porque hasta cierto punto A mi no me gustan los eventos No soy fanático A mi me gusta la gente que va a los eventos Las vibras Y todos los que me han visto En eventos así en Panamá Tiempo Comic Con Tiempo esta vaina En la GamerG Saben que yo saludo a todo el mundo Que yo hablo con todo el mundo Y eso es para mi un poco agotante Pero esa es mi personalidad pues Porque si yo no saludo a alguien Después esa persona Ya dice que yo no la saludé Que yo no parqué con ella Porque a mi me gusta Porque a mi me gusta conocer Y me gusta hablar Y saber que la otra gente Está haciendo en la comunidad Lo que pasa fue que Con esta vaina en la GamerG Cha yo no me sentía así Pues no me sentía Con ganas de ir No lo veía Porque tampoco tuvieron Un marketing Y que oh genial El marketing tuvo bastante Cha malo La gente pensaba que Que esa vaina Como que era un estafa O que era una vaina Que no iba Eso me lo dijeron varias veces Me dijeron que Cha que esa vaina en la GamerG Y yo siempre decía Cha yo no sé Soy una vaina de streamer Y yo no tengo comunicación Ni contacto Ni sé nada de eso Un día antes Estos cabrones Estuvieron toda la noche C, B, C, B, C Dale llega No sea así Pero yo ya había rechazado Como siete boletos A mi me ofrecieron Boletos de Panamí Por acá de mi Me ofrecieron boletos En el Clevel Tecology también me choteó O sea La organización O sea Yo rechacé los boletos Yo dije que yo no quería ir Porque yo quería ir a trabajar Si yo iba ahí Iba ahí a narrar Iba ahí a hacer algo ¿Qué pasa? Que estos manes me estuvieron Dando la lata Dando la lata Dando la lata Yo en cualquier otro caso Si eso yo hubiera sabido Que eso iba a estar malo Si yo hubiera visto el stage Si el stage hubiera sido Una porquería Yo no hubiera ido Pero cuando yo vi el stage Yo dije Y que chucha Estoy hablando mierda A mi no me gusta Ser un hablador de mierda Porque yo ya había dicho Que la Gamer G iba a estar mala Que iba a ser horrible Que el evento iba a estar feo Que iba a estar Que nadie iba ahí Que ese dinero no se iba a llenar Y me cerraron la boca Me cerraron la boca Hay que aceptarlo Cuando te cierran la boca Te cierran la boca Me cerraron el hocico El evento estuvo lleno El evento Mucha gente se divirtió Hay gente que piensa Que es el mejor evento del año A mi no me parece Que sea el mejor evento del año Yo no me divertí tanto Pero hay que decirlo Hay que decirlo Fue un maldito eventazo Se sacaron Las dos Mucha gente Me estuvo hablando Recientivamente como estuvo Yo no voy a opinar de eso Porque yo personalmente no se Pero Si es cierto Que se notaba Que era un evento Para el gaming Para que se sintiera Yo personalmente Hubiera hecho Algunas cosas diferentes Porque yo tengo mi opinión En ciertos temas Pero a grandes rasgos El evento fue muy bueno Estuvo super lleno Yo no pude parquearme Cuando llegué Llegué casi a las 3 3 y media Ya en ese momento No había parking Tuve que parquearme En un lado todo random Atrás del carro de Molinar Me encontré con Molly Me encontré con Mark Me encontré con Changa Me encontré con Slotrick Me encontré con todo el mundo Todo el mundo estaba ahí Es que ser sincero A todo el mundo le regalaron boletos Eso es algo que a mucha gente No le gusta A mi personalmente No me importa No me afecta Yo no recibí boletos de nadie Ya yo no estoy en ese mood De que me estén regalando boletos No me gusta esa vaina Porque yo siento que Yo no quiero estar en esa vaina No quiero estar en ese En ese circo mediático De tener que subir un beat No quería estar en esa vaina 100% yo no quería estar en esa vaina Y cuando agarran Y me dijeron Ven, 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 ven Yo dije Bueno, vamos a ver Me acuesto a dormir Y cuando me despierto Lo primero que hago Cuando me despierto Es pagar el gym Tenía que pagar el gym Lo pagué Pero lo segundo que hice Fue subir una historia Dije, muchachos No sé si a la Gamergy Me arrepiento de lo que dije La verdad que He hablado pura mierda De la Gamergy Y se nota que va a ser Un muy buen evento O sea, si quieren que vayan Pongan sí Si quieren que no vayan Pongan no La verdad yo iba ahí Aunque pusieran lo que les dé la gana Pero como streamer Uno tiene que meter interacción Tú me entiendes Yo no iba a ir Aunque fuera Porque yo no tenía boletos Yo no sabía cómo ir Y yo no le pedí boletos a nadie No le chateé a nadie Yo tenía en la mente Varias gente para pedirle boletos Pero ya yo los había negado Ya yo los había negado Duro Los boletos de la gente Y yo no soy perra Si yo te dije que no No te voy a ir Si te dije que O sea, yo te dije Que ese boleto Que me ibas a dar No Esa hay nadie Nadar rogando boletos Yo no necesito eso Yo no necesitaba Robarle boletos a nadie Yo sabía Que si el mundo Quería que yo fuera Alguna oportunidad Iba a salir Yo subí ese video Más para que supieran Que iba a ir Que para que La gente me diera O regalara boletos ¿Qué pasa? Que siempre En este tipo de cosas Pasan lo mismo Personalmente Yo no le metí mucha mente O ni siquiera Lo estaba pensando Obviamente Yo estaba viendo Como ir Pero no estaba Obsesionado con ir Yo no tenía en mente Dice que Voy a ir Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Pero personalmente No tenía eso en la cabeza No lo había pensado Para nada Pero de la nada Me llega un mensaje Cuando estoy en el gimnasio Me llama Mark Y me dice Hermano Tengo un boleto de más ¿Quieres venir? Y yo le digo ¿El boleto es tuyo O el boleto te lo están dando? Porque ese es el tema Yo no iba a ir Pero tenía Esa encrucijada psicológica De voy Para O sea Para que me cierren la boca Básicamente O no voy Porque me va a Cerrar el tiempo Yo estaba en el gym Fue mi último día De cambio físico Número uno O sea Esa fue la primera parte De cambio físico Yo no saqué Yo no saqué contenido De la GameRage Muchachos Yo no saqué nada De contenido De la GameRage Para que sepan Agarro Y me escribe Si el boleto es mío Te lo quiero dar Porque vengas Porque Dices que no tienes boleto Si no tienes boleto Yo te doy el que yo tengo Tengo uno de más Yo bueno Está bien ¿Qué pasa? Que en ese mismo momento Me llegan tres mensajes Me llega un mensaje De Monkey De Panami Por acá de mí Y me llegan dos mensajes más De gente que no voy a mencionar Porque ya no tienen Nada que ver con la historia El tema es que Me llega un mensaje De Monkey Y me dice Mira Seth Que no sé qué Que yo tengo un boleto Creo que es tuyo Yo personalmente No quería ese boleto Porque ya me había negado ahí No quería entrar Con boleto de prensa No quería entrar Con nada de esa vaina O sea Yo no quería realmente Entrar con nada de esa vaina Porque yo me había negado Ahí esa vaina Y no quería Que me estuvieran regalando nada Ya no quiero Que me regalen nada Y que boleto Si me lo voy Me lo voy a ganar ¿Me entienden? Si voy Quiero ir a trabajar A los eventos Quiero ir A estar narrando En los eventos Quiero grabar Y que está de host En los eventos Porque es lo que yo hago Ese es mi trabajo Si a mí me van a estar Regalando un boleto Para que yo vaya A caminar a un evento No lo quiero Y eso es lo que yo quiero Que la gente entienda La vaina fue Que yo acepto El boleto de Max De Mark Disculpa Acepto el boleto de Mark Voy, llego Me preparo Hago mi rutina En el gimnasio Subo la foto De se acabó el cambio físico Como para que la gente Tenga el hype Y cuando llego a mi chanting Me dice Mark Decay O sea, tú vas en carro Vas caminando Vas en Uber Yo le digo No, yo voy en carro ¿Quieres que te busques? Me dice que sí Llego a la chanting La vaina es que Me dice Mira, pásame a buscar Estamos activos En esa vuelta En el grupo de la élite Estaban diciendo Voy ahí en carro O sea, ¿quién quiere que lo busques? Mira que yo voy a estar en esta Y yo me tardé Como 15 minutos más Y el cabrón de Mark Me dice Que yo no me busque Me viene a buscar otra persona Púdrete Mark Me tienes perdido el tiempo Lo chistoso Es que yo llegué Al mismo tiempo que ellos Me bajo el carro Me entro al evento Lo primero que hay que decir Es que el evento estaba repleto Como diría mi abuela De bote en bote Estaba repleto Había que pocotón de gente Hay gente que podían haber Fácilmente 700 personas Menos 500 personas 550 personas El beneficio Tuvo que existir Pero muchos boletos También se regalaron Entonces no sé Qué tanto Qué tanto rango de beneficio hubo Y todo estaba gratis Entro al evento Entonces Hay que ver Qué tanto hubo beneficio Ahí No sé No sé de eso Digo Es un pensamiento Que yo tengo El evento estaba bastante barato Mucha gente fue Saluda a todo el mundo Hablé con Mark Hablé con Max Hablé con Molly Hablé con Changa Hablé con Barry Hablé con Sadu Hablé con Kayo Hablé con Slot Hablé con todo el mundo Todo el mundo me saludaba Todo el mundo hablaba Y fue lo que yo hice En todo el evento Dando vuelta Y hablé con Gerard Ahí donde sale la foto Que subí ayer Para los que no saben Yo estaba muy peleado Con Gerard hasta hace poco Voy a ser sincero El partido de LOL No lo vi mucho Perdió Exis Ustedes saben que yo A este cierto punto Tuve contrato con Exis Parqué con Exis Hice cosas con Exis Ya no estoy con Exis No tengo nada que decir Yo tuve dos meses Con Exis Pero nunca hice nada La Gamergy tuvo sus momentos altos Y sus momentos buenos ¿Cómo estás Ali? Bienvenida Tuvo sus momentos altos Y sus momentos bajos Para mí el momento más bajo Fue el showmatch de creadores Obviamente se notó Que hubieron problemas organizativos Desde adentro No voy a hablar de eso No me compete Yo no estuve ahí Pero yo estuve viendo desde abajo Y la verdad es que a mí No me gustó tanto Porque perdió Kayo Porque perdió Mi equipo Yo le iba al equipo de Kayo Y Sado Desde el otro lado Nada más estaba Slothic Yo también le iba a Slothic O sea le iba a mi gente Ese fue para mí El punto más bajo de la Gamergy No me gustó para nada Cómo se desarrolló esa vaina Yo me tuve que levantar Porque me estaba aburriendo bastante Pero los creadores Que estaban ahí Se lucieron Los hosts también Cárcamo Creo que Bianca Y la otra Lizipay No sé No sé si estoy hablando mierda Discúlpenme Creo que ellos eran los hosts Ellos estuvieron muy bien Estuvieron hablando con la gente Pero sí Como que se tardó mucho A mí no me gustó tanto Los stages de Next Level Los stages De Techology Estaban Era una maravilla Un montón de computadoras Se lució Techology Una maravilla De Spot Todos los spots Los spots de Los juegos indie De Latinoamerican Game Show Súper bueno Hablé con Mr. Jack Hablé con Player Hablé con 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 David Con Z Hablé con mucha gente Que estaba ahí Y estuvo muy cool La verdad Creo que ellos Me han convencido Un poquito más De que haga Futbolera este año Porque yo no iba a hacer Futbolera en este año No lo iba a hacer Es mucho problema Y yo no No quería Meterme mucho en eso Pero lo que sí Es que el evento En general Yo le pongo Un 7 A la Gamer G Yo salí de ahí Súper cansado Nunca había estado Tan cansado En un evento Pero fue porque Yo fui al G En la mañana Porque yo no pensé Que yo iba a ir A la Gamer G Salgo Y lo que pasó Es historia Tuve con Mark Y con Molly Fuimos a comer En Subway Pingame Con mis dos Emparedados Footlong Chucha Jarté como perro Pero obviamente Tuvimos como dos horas En el Subway O sea Estábamos echando cuentos Y la nada Jartando como perros Porque era disque Dos por uno Me jarté esa mierda Parqueamos duro Ustedes saben Que la élite está activa Todo está bien Yo estoy bien Personalmente Me gustó mucho el evento Y Creo que todo va bien Todo va bien Y tanto el evento Como Como todo lo que estamos Haciendo ahora Está súper bien Para concluir El parking After Después del evento Para los que no saben Regularmente Entre streamer Muy close Hacemos algo No voy a decir Quiénes estaban No voy a decir Qué hicimos Pero sí hubo algo O sea Sí hubo algo en la noche Y Todo cool La verdad que Me gusta como la comunidad Se ha desarrollado este año Hay cosas Que a veces Empeoran O mejoran Pero personalmente Yo siempre lo voy a decir La comunidad Ha dado un paso adelante Y yo creo que Nos faltan Diez pasitos más Para estar En boca de todo el mundo No voy a decir No voy a decir